¿Qué tal amigos? Buenas tardes, sean bienvenidos a la presente emisión en directo de la noticia. Les saludo a José Cárdenas y inmediato a las notas más destacadas. En el complejo tecnológico Simón Rodríguez, ubicado en La Carlota, el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, y los trabajadores de las fábricas socialistas Canaima y Orinoquia, realizan un homenaje al comandante supremo Hugo Chávez. Aquí estamos ahora en Industria Canaima. Como una especie de acto de magia, salimos corriendo en el mismo complejo tecnológico, llegamos hasta Industria Canaima y aquí están los trabajadores de Industria Canaima y de Canaimita. Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive, la lucha sigue, Chávez vive. Bueno, aquí entonces insistimos, los trabajadores de Industria Canaima, ¿dónde están? Un aplauso. Los trabajadores de Orinoquia, todavía están llegando, tuvieron que salir corriendo desde allá como nosotros. Y aquí están también los compañeros de nuestros centros de investigación, del Centro Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, los compañeros del Centro de Innovación Tecnológica, del CENIT. Y todo esto es posible gracias al comandante Chávez. El comandante Chávez, Ricardo, compañeros, trabajadores, trabajadoras, Manuel, siempre nos invitó a ver el socialismo en todas partes. Pero no era solamente el socialismo en términos retóricos, sino la ciencia, el conocimiento. Y nos llamó a desarrollar el conocimiento, a desarrollar la ciencia, y en consecuencia el desarrollo tecnológico, que es lo que hacemos aquí, la innovación. Y gracias a que el comandante Chávez decidió liberarnos, el primer objetivo del plan de la patria, mantener y preservar nuestra independencia, el bien más preciado que nos ha dejado la historia entre Bolívar y Chávez, bueno, ahora nosotros, con trabajo, categoría fundamental, con conocimiento, con desarrollo tecnológico, con innovación, le vamos a garantizar a nuestras hijas y a nuestros hijos, una patria libre, soberana, independiente, nuestra. Sí, Jorge, además es un tema fundamental. Aquí, que nadie se confunda. Nosotros, es cierto, la bandera que algunos olvidaron, nosotros la llevamos orgullosos porque Chávez la reivindicó y nos enseñó cada estrofa del himno nacional. Y la llevamos en el brazalete y la llevamos en el uniforme como signo de orgullo de la patria que Chávez nos mostró y que nos encontró en ella. Pero, sobre todo, aquellos que no logran entender de qué se trata. Es verdad, nosotros estamos profundamente de luto, pero estamos en combate. Chávez nos enseñó a estar permanentemente en combate. Y nosotros seguiremos en combate cada día de la vida. Estaremos desplegados porque sabemos que con el trabajo es que construimos la patria. Pero, por si fuera poco, vale solamente una referencia para aquellos que nos escuchan. Ahí ustedes ven, por ejemplo, en estas mesas, ven la cartilla que el comandante Chávez nos ha dejado desde el punto de vista de la producción. Nosotros tenemos claro cuál es la ruta que tenemos que hacer en la patria. Nosotros tenemos claro cada línea de cada día. Y no solamente de los próximos seis años, siete años. Tenemos claro casi que listo por el comandante Chávez hasta el 2030. Cada día tiene una perfecta ejecución con el pensamiento del comandante Chávez. Ante Chávez, por ejemplo, que ustedes ven, que en las canaimas está todo el desarrollo de canaimas, incluso los contenidos, incluso el software, incluso pensando ya en el bachillerato. Software libre, sí. Ya pensando en la proyección hacia el futuro. Ven en el caso de Orinoquia, ya los prototipos de las tabletas que se están generando, que se están diseñando y que vamos a producir en Orinoquia también para el futuro. Pero además de todo eso, como decía uno de los compañeros de Orinoquia, no solamente la producción del bien, sino que la producción del conocimiento. Es decir, que con el comandante Chávez aprendimos que no somos un mercado, sino que somos un pueblo con necesidades y con el derecho pleno a la tecnología. La tecnología no es de las élites, la tecnología con Chávez se hizo del pueblo. Fíjate, Ricardo, allá al final también tenemos decodificadores de televisión digital abiertos. Por ahí había un personaje el año pasado, algunos meses, que se preguntaba, ¿pero qué es eso de tener satélites? Si aquí la gente lo que quiere es tener médicos, que ya tenemos con barrio adentro, ¿no? ¿Para qué tener otro satélite de observación? El satélite Simón Bolívar se perdió, decía. Aquí están los muchachos de la Aeroespacial de Venezuela, que hacen un gran trabajo. Pero entonces ahora, gracias al satélite Simón Bolívar, por ejemplo, podemos tener televisión satelital, la televisión satelital de Can TV. Aquí está Manuel, que es viceministro y presidente de Can TV. Y también la televisión digital abierta, que es el señal abierta, utiliza el satélite Simón Bolívar para llegar a nuestros hogares. Entonces ahora, sus televisoras, sus medios, entonces dicen que ellos quieren también ser parte del proyecto. Pero no hay que no existir el satélite, no hay que se había perdido, no hay que no teníamos nosotros el derecho de desarrollar nuestra tecnología. ¿Cómo es eso que ahora se quieren incorporar? Tanta hipocresía, tanta falsedad. El pueblo venezolano, el pueblo de Chávez, la detecta, la precisa, y sabe qué hacer en el momento dado, cuando nos corresponda actuar. Aquí están los camaradas trabajadores de Industrias Canaima. Aquí está el compañero, fíjense, Martín. Martín, ¿tú entraste por qué vi aquí a Industrias Canaima? Yo entré por la misión Saber y Trabajo. Martín, ¿qué edad tienes tú? Yo tengo 60 años. 60 años. ¿Ustedes saben lo que hace el capitalismo con trabajadores como Martín? El comandante Chávez, yo recuerdo, Ricardo, cuando se estaba haciendo el registro mediante el cual tú te inscribiste, de la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, yo estaba en la plaza Sucre, allá en Petare, y le dije, comandante, él me llamó, ¿cómo está la cosa? Le dije, veo muchas personas mayores en cola. Y entonces él me dijo, eso es bueno, es todo lo contrario a lo que hubiese pensado un presidente capitalista, eso es bueno, porque ellos tienen la experiencia, porque ellos tienen el conocimiento, porque ellos les son más útiles que nunca a la patria en este momento, en este momento de sus vidas. ¿Cómo te sientes, Martín? Me siento muy bien, muy comprometido con el país, por supuesto, y con este lindo proyecto de nuestro presidente. Yo pienso que una de las grandes, la manera de mostrarle a nuestro presidente que estamos rodilla en tierra con este proyecto, es mantenernos firmes y seguir, y de mi parte, oye, todo el conocimiento que yo tengo, que pueda aportarlo acá, por supuesto, sin pensarlo dos veces. Sí, señor. Sí, muy bien. Ricardo. Sí, adicionalmente, lo que es la visión de desarrollo, y si se quiere, Jorge, pensando en cerrar lo que es este, el primero de los homenajes que hacemos en nuestra fábrica al comandante Chávez. Decíamos que este es uno de los milagros de Chávez. Pero un tema central, Jorge, vicepresidente, y Nicolás Maduro nos lo estaban destruyendo desde el punto de vista de la configuración, la reflexión permanente. Hay algunos que no entienden qué es lo que está pasando. Les llega tan descoordinado la información al cerebro, que, por ejemplo, decían que nosotros pasábamos más de siete días frente a los restos inmortales del comandante Chávez y pretendían, casi que anhelaban ellos, que nos estuviésemos despidiendo. Nosotros estábamos jurando lealtad permanente al comandante Chávez. Nosotros ahí lo que estábamos diciéndole es, Chávez, nosotros construiremos la patria. ¡Cávez, la lucha sigue! 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 Algunos curiosamente han planteado como si fuese un tiempo pretérito, como si fuese una circunstancia. Todos nosotros tenemos en Chávez un proyecto de vida, porque en Chávez tenemos el proyecto de la patria. Probablemente no lo entienden aún, Jorge y demás compañeros. Y es que resulta que nosotros somos el enorme ejército de esperanzas y sueños que estamos entrenados para el combate por el comandante Chávez. ¡Nosotros somos irreductibles porque somos Chávez! Así es. Y bueno, para despedir, no quisiéramos nosotros, no, Orángel, no quisiéramos nosotros, los que ocupamos los cargos de lo que se llama la burocracia, que son necesarios, y que somos el equipo de Chávez, y que le somos leales a Chávez, como dijo el presidente Nicolás Maduro, no solo en esta vida. Si hay más vidas, si las hubiere, le seremos leales a Chávez y a Bolívar en las vidas próximas también. Pero aquí yo quisiera que tú misma, Norángel, dieras unas palabras ya finales para despedir este pase y que sean ustedes las trabajadoras, los trabajadores, los protagonistas de este hermoso homenaje a nuestro líder supremo de la revolución. Sí, nosotros no tuvimos la fortuna de tenerlo aquí presente, pero ahorita, más que nunca, la está aquí con nosotros. Nosotros trabajábamos antes por una sonrisa para los niños, ahora no es solamente la sonrisa, ahora es también el rostro de Chávez en cada canaima que sale de aquí. Aquí estamos todos los trabajadores y trabajadoras de industrias canaima comprometidos con ese sueño que tuvo una vez el presidente y que aquí en este lugar se hizo realidad. Aquí trabajamos por los niños, por ese sueño, esa educación y esa calidad tecnológica y educativa que le llevamos. Nuestro presidente siempre es presente aquí con nosotros, agradecido todos con él por eso. ¡Que viva Chávez! 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 Gracias.